esto sucederá en el capítulo 26 de la telenovela mariala del barrio el marido de Antonia se propone ir a la delegación para culpar a Agrippina por haberse robado a un niño ella se sorprende mucho pero le contrarresta diciéndole que si él pone esa denuncia ella le dirá a la policía sobre el robo que provocó el día anterior Luis Fernando le comenta a Lupe que realmente Penélope tiene mucha razón y hablará nuevamente con el doctor Chito se molesta con su mujer pero ésta le responde que está decidida a todo asimismo lo pone en su lugar Lupe nuevamente le llama la atención a Penélope por todo lo que le dijo al patrón María por su parte no quiere comer y asegura que aquella mujer habrá dado a su hijo a un orfanato Raimunda obliga a su hija Verónica a dejar a su hija recién nacida en el orfanato ella se niega a hacerlo porque realmente ama a la pequeñita pero su madre sigue renegando ya que es una hija bastarda de un mal hombre y un mal ejemplo para la familia Lupe sigue regañando fuertemente a su ahijada pero ésta le expresa que en la primera oportunidad le quitará el marido a la loca Verónica se presenta ante las madres superioras y les menciona que viene a dejar a su hija el médico le informa a Luis Fernando que no tiene nada de qué preocuparse Verónica le comenta a las madres superioras que se embarazó de un mal hombre y no tiene el valor para desafiar a su madre una de ellas le hace saber que si renuncia para siempre a su hija no tiene el derecho legal sobre ella ni siquiera saber quiénes serán los padres adoptivos Luis Fernando después de escuchar las palabras del doctor le manifiesta que su esposa no va a volver a recaer inmediatamente entra a donde ella se encuentra y empieza a besarla por otro lado Raimunda le exige a su hija empacar sus cosas porque la enviará al extranjero María se comporta muy extraña ante Luis Fernando así que éste se sorprende mucho ella nuevamente tiene un ataque repentino donde le confiesa que regaló a su hijo aún así éste trata de olvidar todo lo que había dicho Penélope asimismo trata de apoyarla Verónica sigue suplicándole a su madre tener un poco de compasión pero ella sigue negándose hasta el final Luis Fernando le informa a Lupe que necesita un bebé recién nacido porque María está muy delicada por el hijo que perdió Lupe le recomienda uno de los orfanatos ya que conoce a alguien de ese lugar que puede ayudarle por otro lado Carlota no pierde la costumbre de estar detrás de las puertas luego se va a contarle todo a Penélope y le dice que van a adoptar un niño del orfanato y que igual ella tendrá que cuidarlo porque la loca del esposo del señor se niega a volver a la casa Penélope le pregunta cuando le va a contar la historia de la mujer esa así que Carlota le manifiesta que María también es una recogida porque era una mujer vagabunda Antonio le cuenta a Agrippina la amenaza que le hizo su marido porque le ha dedicado mucho tiempo a Nandito pero Agrippina le deja en claro a Chito que si él intenta volver a amenazar a su mujer con poner la denuncia ella también lo va a acusar por ser un delincuente además le dice que ella fue varias veces al parque con la intención de devolvérselo a aquella mujer pero nunca más la volvió a ver Luis Fernando le expresa a Lupe que se irá al orfanato a buscar el bebé recién nacido por otro lado María sigue lamentando que nadie sepa nada sobre su hijo el doctor le recomienda que sea muy paciente Agrippina le anuncia a todo el barrio que va a bautizar a su niño y que Toña y Veracruz van a ser los padrinos las madres superioras empiezan a hacer el listado de los bebés del orfanato don Fernando llama a casa y le exige a Lupe decirle qué es lo que está sucediendo el doctor le sugiere a María adoptar un bebé pero éste exclama que desea a su propio hijo Luis Fernando por su parte inicia los trámites de adopción don Fernando trata de sacar la información a Lupe pero ella le pide que mejor llame a su hijo las madres superioras le avisan a Luis Fernando que únicamente hay una pequeña recién nacida pero éste le expresa que está interesado en un niño don Fernando le pide a su mujer que se devuelvan a México Luis Fernando le comunica a Lupe que viene del orfanato y únicamente hay una niña recién nacida ella sin pensarlo le pide que lo adopte él por su parte se llena de valor para adoptar a esa pequeña recién nacida María sigue asegurando que va a encontrar a su hijo Agrippina desea que nunca le quiten a su bebé Lupe le aconseja a Luis Fernando que es la mejor opción porque su padre llamó y ella le comentó la situación de la enfermedad de María Luis Fernando entra al despacho Penélope entra en ese momento y le dice a su madrina que ya supo toda la historia de la loca su madrina le pide que guarde mucho respeto por los patrones Luis Fernando le hace saber a su padre todo lo que ocurrió además se echa la culpa de todo en especial porque descuidó a su mujer y desconfió de ella Lupe le llama la atención a Carlota por andar de chismosa y lengua larga con Penélope además le advierte que si sigue informándole cosas de la familia le va a costar su trabajo la madre superiora se alegra mucho al saber que van a adoptar a la pequeña recién nacida el médico le aconseja a María que busque su hijo pero en secreto Luis Fernando por su parte organiza el cuarto para su hija asegurando en sí mismo que María va a llenarla de mucho amor luego se dirige al lugar a buscar a su mujer además le menciona que le tiene una sorpresa Carlota les informa a todos que el señor Luis Fernando ya trajo a su mujer Penélope es la primera en decir que deben ver su reacción y disfrutar del show Luis Fernando por su parte le hace saber a su mujer que arriba tiene la sorpresa en especial le recalca que hay un bebé en el cuarto Agripina y todos los del barrio proceden a bautizar al pequeño Nandito María empieza a delirar por su hijo así que le agradece a Luis Fernando por haberlo encontrado Penélope empieza a burlarse María agradece a Dios por haberle devuelto a su hijo Nandito es bautizado María descubre que su marido reemplazó a su hijo por una niña así que empieza a renegar de ello y a gritar como loca hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción